El ángel del cielo anunció a María que Dios la escogía Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arrepentimiento de los pecados. Dios, ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mis espíritus. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu santo espíritu. Nuestra Señora de la Dulce Espera, ruega por nosotros y por nuestros hijos. Día sexto. María, nuestra Madre, está atenta a nuestras necesidades. Tres días después, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la Madre de Jesús estaba allí. Y Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la Madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le respondió, Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su Madre dijo a los sirvientes, Hagan lo que Él les diga. Reflexión María manifiesta una maternidad nueva, según el Espíritu, cuando va al encuentro de las necesidades del hombre. En Caná de Galilea, se muestra sólo un aspecto concreto de la indigencia humana, aparentemente pequeño y de poca importancia. María, no tienen vino. Pero esto tiene un valor simbólico. María se pone entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. En su papel de Madre, se pone en medio, se hace mediadora. Ella intercede por los hombres y se pone como portavoz de la voluntad de su Hijo. Hagan lo que Él les diga. Oración María, Madre del amor hermoso, intercede para que Jesús atienda nuestras necesidades. Enseñanos a hacer todo lo que Él nos dice y a pedir en la oración el conocimiento que todavía nos falta para tener el gusto profundo de las cosas de Dios. Que sepamos ver las necesidades de los que nos rodean y podamos brindarnos generosamente, ayudando a quienes, en este momento fundamental de sus vidas, se encuentran solas y desamparadas. Pues el Santo y Poderoso ha hecho en mí maravillas por ser pequeña y sencilla. Por María, nuestra madre, por las madres que están solas, por los padres que no tienen trabajo, te lo pedimos, Señor. Oración a Nuestra Señora de la Anunciación Virgen María, Madre de Dios, que cobijaste en tu cena al Salvador, te pedimos que nos protejas en este momento en que confiadamente ponemos en tus manos a nuestros hijos para que podamos guiarlos con amor y poderlos educar para que crezcan en sabiduría y gracia ante los ojos de Dios y podamos conducirlos a la casa del Padre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegó en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que empuga las lágrimas y reconforta en los suelos. Amén. Amén.